Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la capital del acero Monclova y directamente dentro del camerino de Escándala que hoy, hoy está recibiendo a Peque Valderas con 14 años de trayectoria. Peque, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Andamos bien contentas. Acá en Monclova me están tratando de lo mejor. Mira, ya me comí unos taquitos, ya me tomé una bebida, entonces ando con todo el flow ahorita. Excelente, tenemos entendido que has venido muchas veces a Monclova a eventos privados, hoy directamente a este evento donde, bueno, pues ya el público te está esperando. Escándala, el primer antro en traer a Peque Valderas a Monclova ya en un antro más estable, más formal, ya con la gente de ambiente. Escándala llegó, ahora sí como decimos, nos llegó el precio, ¿cómo no? Ándale, ¿cómo no? Y directamente desde Monterrey. Desde Monterrey, Nuevo León, y ahora con esto de las audiciones de La Más Draga pues andamos por toda la república, pero este día me tocó estar acá en Monclova con toda la gente, que fíjate que me sorprendió mucho porque viene mucha gente de Coahuila. Entonces viene gente de Saltillo, viene gente de Sabina, vienen a ver el show y pues vamos a darlo todo allá afuera. Excelente, de hecho, Miri, acabo de decir algo bien importante, a darlo todo. Y obviamente es lo que la ciudad de Monclova, directamente aquí en Escándala, está esperando 14 años de trayectoria, como lo habíamos mencionado. Y te vuelvo a repetir eso, porque la ciudad de Monclova, ¿cómo se ve en este ambiente desde Monterrey? Pues fíjate que creo que acá todavía estamos como muy cerrados muy cerrados en el aspecto del ambiente de hacer el show. Obviamente Monterrey pues es una ciudad muy grande, que obviamente es una de las principales ciudades de la república, pero creo que esto de fomentar a la gente que vean otro tipo de espectáculos, otro tipo de show, esto que a lo mejor a veces es complicado para cuando son ciudades muy pequeñas, que los chicos se den esa valentía de demostrar en el escenario, hacer shows en el escenario, que la gente vea que no nada más estamos todavía en el tabú, que podemos hacer y que la gente también aprecie el mundo del drag, que es algo bien complicado, te digo, 14 años no se dice nada fáciles, son años que me ha aventado de estar constante, de invertir mucho dinero, de gastar en pelucas, vestuarios, zapatos, tacones, maquillaje, pero te digo, creo que Monclova va creciendo en este ámbito de traer espectáculos de gente que hace show travesti, gente que hace show drag, entonces creo que van a ir mejorando, de hecho ahorita había unos talentos aquí que también andan, me estaban contando esto de que tenemos poquito porque acá no se daba mucho esto del drag, pero pues qué padre que se arriesguen a hacerlo porque pues si no ellos no lo empiezan, ¿quién lo va a hacer? Excelente, casi para finalizar, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Peque Valderas. Peque Valderas, hablando en cuestión de la evolución que ha tenido todo esto en diferentes ciudades más grandes que en la ciudad de Monclova, nos lleva de repente a pensar en cómo lo que viene siendo el drag nació, cómo ha ido creciendo, obviamente tú con 14 años de trayectoria, pero para la gente que no sabe lo que es el drag porque consideramos que es un arte. Ajá, mira pues creo que lo principal que debe saber la gente que el drag es libertad de expresión, es al final de cuentas somos actores que interpretamos un personaje como el mío, mi nombre Daniel Valderas, personaje Peque Valderas, este creo que es fomentar estas cosas que normalmente en tu vida cotidiana no puedes hacer, obviamente esto del drag pues viene también de raíces estadounidenses, porque acá en México antes no se daba mucho, pues viene también de las Islas Canarias, de España, de cosas así, entonces viene a fomentar esto de libertad de expresión. Ahorita creo que el drag en México está fuertísimo porque creo que ahora todas las niñas o niños o niñes vienen con esta mentalidad de quiero maquillarme, quiero subirme a un escenario, quiero hacer show, quiero hacer esto, entonces creo que es un medio de donde puedes sacar lo que a lo mejor en tu vida cotidiana no haces. Excelente, finalizo con lo siguiente Peque, bienvenida nuevamente a la ciudad de Moncloa y directamente aquí a Escándala, de hecho usted ha estado viendo imágenes también del show que ella da directamente en el escenario de Escándala, mandándole un mensaje Peque, por favor a toda la gente de Moncloa. Oigan pues que aprecien el arte drag porque no es nada sencillo, apláudanlo cada vez que vean a alguien que se suba a un escenario, neta apláudanlo si ustedes quieren darles algún tipo de propinas, un aplauso, dinero, billetes, monedas, lo que ustedes quieran, este arte es maravilloso y creo que es algo muy importante que no lo dicen todos, pero este arte lo venimos a hacer para que ustedes se disfruten y olviden un poquito todos esos problemas que tienen cuando se ponen en un antro y ven al artista en el escenario, entonces lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, aplaudan este mundo del drag porque la verdad todavía falta mucho. Excelente, te va a falta mucho, se me ocurre una última pregunta. Háblanos del outfit que traes hoy. Mira pues hoy vengo con un Recia Martínez, mi diseñador de Monterrey. Si gustas pararte y mostrándolo por favor. Claro, claro, mira, obviamente a mí me gusta mucho el vinil, es algo no convencional, casi no lo usan muchas personas, entonces trato como de hacer algo que sea muy mi estilo, yo soy muy ampona, entonces entre más ampón, más padre para mí, te digo la peluca también pues vengo en color rojo, es un color que me gusta mucho y creo que es un color que a la gente en el escenario le llama mucho la atención. Excelente Peque, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, recuerden seguirme en todas las redes sociales como Peque Valderas, me voy a aventar el gol, ya que no me preguntan yo me lo voy a aventar. No, este, síganme en las redes sociales Peque Valderas y esténse muy al pendientes porque con esto de la más dragas cinco, la quinta ola, pues andamos ahí como todavía navegando, entonces esténse al pendientes a ver qué sucede. Nuevamente gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya la escuchó, ella es Peque Valderas aquí en Escándala, donde más que en la capital del acero Monclova, Ernesto Cifuentes, Jimmy Marketing o Icoahuila.